¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rojo y Azul Sunlink! Este es el segundo intento porque el cabrito este no estaba grabando bien. A ver, aclara, segundo intento en el que no hemos hecho nada. ¡Joder! Básicamente, a ver gente, un momentito. Ahí está. ¿Por qué? Quiero ver mi hermosa cara. ¡Eleveado, gente! Vaya tela. ¡Eleveado un huevo! Bueno, la cosa es, ha leveado un montón, ¿vale? Tenemos Pokémon al 25, yo Potato lo tengo al 22, pero a Senpai lo tengo al 16, Freelink al 19. Y es como que me supera por mucho, ¿sabéis? Pero bueno. Es que fue gracioso porque él me dijo, ahora vengo y dije, Bianco, voy a levear y me dice, vale. Había entendido otra cosa, loco. Y nada. Aquí podemos capturar Pokés, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bravo! Ahí se ve mi bata y mi chaqueta del trabajo. ¡Ay, mira! Está... ¿Tú qué? Claro, como en España... ¡Joder! Como en España falta tanto el trabajo... ¡Uy! Tanto el trabajo, te burlas, ¿no? ¡No! ¡No me burlo, joder! Mira, espera, espera. No, 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 no. Mira, estamos en el mismo punto. Bueno. No. Primer Pokémon de la ruta. ¡Guau! ¡Hostia, qué cabrón! ¿Sabes cuál es el problema de esto, no? Que vas a fallar todas las Pokéballs. ¡Guillotinas! ¡Huye! ¡Huye! No, no me puede dar. No me puede dar. Ah, verdad. ¿Eso se aplicaba en primera generación? Sí. Espero. ¿Seguro, Lisa? No le afecta. ¿Ves? ¿Te imaginas que me lo mata conmigo? A ver, esperaos. Voy a ver qué tengo para... No tengo ninguno con ataques de estado, ¿verdad? Yo es lo que estoy mirando. Creo que alguno de los que se me murió por el camino tenía algo para dormir. ¡Guillotina el puto Kabuto, ¿vale? Vale, tenemos un problema, gente. Y os voy a decir por qué. Mirad. Tinieblas, ¿vale? Le quitas 29 PS. Sí. Os voy a decir por qué esto es un problema. Vamos a cambiar a Senpai. La garganta seca, tío. El puto Kabuto no más que hace lanzarme guillotina, ¿eh? Vale, tiene mega patada. Veréis. Yo os lo voy a explicar. No me atrevo, tío. Si solo tiene guillotina, terminará haciéndome combate. Rayo Aurora, vale. 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 El problema ahora es que aunque esté a poquísima vida... Voy a acelerar esto un poco. Vale. Aunque esté a poquísima vida, no lo voy a poder atrapar. Vale, atrapea al Kabuto. Pero bueno, tienes otro intento. Intento. Vamos a intentarlo. Kabuto, el Pokémon marisco. Que lo ha atrapado, será cabrón. Intento. Vamos a intentarlo. Kabuto, el Pokémon marisco. ¡Christian! Que lo ha atrapado, será cabrón. Pero será cabrón. Y con una Pokéball. Con una Pokéball. Y atrapar Tikuno, ¿vale? Será cabrón. ¿Quieres darle un mote a Kabuto? ¿No le puedo poner Bianco cabrón? Al Kabuto. ¿Qué le pongo, tío? ¿Todavía lo estás dudando? Vale, por buen hombre. Ponle... ¡Ya está! Venga, es un buen nombre, vale, For. Quillo, tienes Rayo Aurora. Vale, For. El hijo de puta. Es que de verdad, el hijo de puta. ¡Vaya suerte que tiene! Cabal. Por favor. Pues más vale que no se te muera el Kabuto. Me cagar en tus muelas. El Kabuto no evoluciona hasta el nivel 40. Lo sabes, ¿verdad? Me da igual el nivel que evolucione. Yo no quiero que se te muera, ¿vale? ¿Te imaginas? Me sale un Wigglytuff. Que los míos no tienen autodestrucción. Pero da igual, lo va a tener y hace a la Luka Akbar. Hombre, también te digo que... También te digo que... A ver, lo diré. Que el tuyo es tipo roca. O sea, un... Ostia, espérate. Que me he venido yo muy rápido y todavía nos queda otra ruta para capturar. Y me quedan dos Pokeballs, ¿sabes? Es verdad. A ver que... Por cierto, ya tenemos el equipo, ¿no? No, nos falta uno. El de la siguiente ruta. Si no, se nos muere nadie. ¿Es el de la ruta aquí al lado? No. El de la ruta de Ciudad Carmín. Ah, vale, vale. Ostia, tío, con Pokeballs. Digo, voy a lanzarle por lo menos 10 a Cámara Rápida y si... Y si... Es que eres un puto cabrón. Lo digo mirando a la cámara. Eres un puto cabrón. No, sí, te veo, te veo. Tú a mí no. Pero me vas a ver en el capítulo que me estoy riendo todo. Hijo de puta. Me ha atrapado en el capítulo. Y se queda el tío tan ancho, ¿sabes? La madre que lo parió. Oh, espérate. Tenía habilidades... Bueno, de hecho... Te vas a... Mega botar. Espera. Eso es excavar. No, no puede. No puede. Hostia, hubiera molado. Que aprendiera. ¿Kinder cambio pide la niña esta? Hola, ¿tienes un Jolteon? No, porque no tengo la piedra trueno. No tenía la piedra trueno en su momento. Bianco sí, el cabrón. ¿A qué te pide? ¿Quieres cambiarlo por polibra? A ver, ¿eh? Hola, ¿tienes un artbox? Ah, había leído Mewtwo, tío. Yo también. Y Dios. Digo yo, espérate. ¿Dónde sale Mewtwo? Qué pena. Por aquí hay muchos objetos escondidos. Yo solo encontré de pequeño el restaura todo, tío. Estamos aquí haciendo un poquito el subnormal. Es que yo voy con la música. No he encontrado una puta mierda. Por cierto, tenemos que acordarnos de coger el ticket de la bici. La gente suele perder cosas en este subterráneo. Sí, la dignidad. Vale, nueva ruta, gente. ¿Qué saldrá? Coño, Kangaskan. ¿En serio? ¿Estáis viendo esto? Arte, ¿eh? Yo voy a quitar a este, no vayas a que tenga explosión o algo. Por el estilo. Venga, senpai. Doble filo. Menos mal que lo he quitado, tío. A ver, ¿qué tienes? Impactrueno. Impactrueno, la descarga mortal. Bianco, puto. Para y vuelve. Fortaleza tiene el Geodude. Wow. Cinco poke. Es que me ha costado cinco poke, Walshotic 1. Para quitarme vida el Geodude voy a ir con hiper colmillo ahí. Geodude retrocedió, me gusta eso. Ya está, Geodude atrapado. Geodude atrapado. Hostia, tío. Me acuerdo. Patreno Kangaskan. Me acuerdo un capítulo de cabra que dice, te voy a electrocutar con mi, con mi Voltorb. Y dice, ¿qué te parece si te metes el Voltorb por el culo y haces autodestrucción? Geodude. Ah, me cago en la puta. Ay, me cago en la puta, vas a ser más difícil de atrapar con un Artic 1, loco. Geodude, qué nombre te pongo. Ya está. No, no puede ser Porque también es el nombre de tu evolución Había pensado en el bicho de Monster Rancher Pero no... ¿Cuál? El que los acompañaba, que era Golem, literalmente ¿Y por qué no lo llamas así? Porque es el nombre de la evolución también, ¿no? Ya Es que era Golem ¡No, que el hecho tenía Blast! Da igual, tienes otra oportunidad Hablando, tío, hablando me he distraído Un Sandras, bueno, no es lo mismo Pero, ¿no? ¡Amnesia! Espera, ¿qué tienes? ¡Ojo! Ataque ala y desarrollo Tú sabes que amnesia y desarrollo son lo mismo Pero uno es más potente que otro, ¿no? Sí, sí Gua, chaval, que tiene amnesia Vale, este me gusta más A ver, gente, os aclaro Amnesia y desarrollo son lo mismo, pero con menos potencia En esta generación Porque aquí, tanto ataque especial como defensa especial Es la categoría especial Y tanto desarrollo como amnesia Suben la categoría especial ¡Pago en la puta, loco! Pero amnesia lo sube un montón Y desarrollo un poquito ¡Ja! Sandras atrapado Para los que os queréis en plan de No, Bianco, ya lo he intentado en el Kangaskhan Tenemos dos intentos en esta serie Lo dijimos así en el primer capítulo Y estas las normas Y así se mantiene He añadido nuevos datos sobre poderes de Sandras Vale Ahora sí Tenemos el equipo completo Tío, visto el nombre de Hirobyte ahí Me relleno ¿Quieres darle un mote a tus Sandras? Venga Es el primero que se me ha pasado por la cabeza No me jodas que es Javelino, tío Mira Vamos a hablar con esta puta No, no, no Primero con el cazabichos Habla tú con el Bueno Perdona Esta conversación es privada Y de un plan de Que te calle Que te calle Y con matas, coño Que esto es un RPG Desde cuando aquí respetamos esas cosas Mi gran macho Vale Joder Adelante, Bianco, puto Vale, espérate ¡Poteiro! Hazle tenaza Y que no se mueva Vale Vale, Ford Vaporeon Vaporeon Mi gran macho con descanso, tío Vale, Ford Venga Joder Teletransporte ¿En serio tienes teletransporte? Es que no se Martillazo 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 Es que no se Martillazo 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 Fraylin iba con Juayillo Lo sabes, ¿verdad? Mira Mira Luego decís Que al que se le mueren los Pokés Es a mí Luego decís Van dos dedos A él No digo más Adiós Juayillo Juayillo, nos vemos, eh Joder Tío, es que ha sido un crítico Martillazo crítico, tío El fraylin ha muerto por segunda vez Ay, tinieblas Bueno, en tu otra serie no está muerta No, la tiene lira Es que es peor Joder La tiene mi rival porque encima puedo salvar contra mil Contra mil Ah no, si está muerto tres veces Si lo piensas bien La que tiene lira, esta Y el flaryon que se llamaba fraylin No, pero no cuenta con una muerte Ay Ay, de mago ¿Y ahora qué? Bueno, Juayillo, un placer haberte leveado Yo veo Yo veo que vayamos a curar, eh Y dejamos ya el Poké muerto Porque yo tengo Juayillo y está entero de vida A ver si me voy a confundir Venga, anda Vamos a acabar rápida Sí, vaya peda Vaya retrasito, gente Bueno, pero tengo un artículo, a ver Acá hay más que entra por el que sale Menos mal que al lado de Ciudad Carmín hay otra ruta La gracias Joder, que me pierdo, loco Ya he dejado al pobre Juayillo ¿Cuántos tenemos muertos ya, tío? A ver, PC débil Joder, tío, que tenía psíquico, loco Joder, era un buen Pokémon A ver, Epona, Azul, Fraylin, Fraylin Mira, Cam está vivo Pero como no capturaste ningún Pokémon en esa ruta No se valía Darius murió, fue el primero Joder, sí Goldy y Guayo Tío, y Avelino al 12, tío Me cago en la puta Pulebé, hasta el 25 Por eso, a mí Si mi Pikachu hubiera estado al nivel Que estaba Tus putos Pokémon Seguro que no hubieran muerto Yo te diría No, si ya estás crítico O sea, es que literalmente le ha abierto la cabeza O sea, te das cuenta De que le acaba de abrir la cabeza Espérate, me ha perdido el cabuto Espérate Me cago en tus muelas ¿Te das cuenta que le ha abierto la cabeza? Sí, mucho y muy fuerte Hostia, mira Que ya te irá No Seis del mismo nivel Que ya te irá No, hay posibilidad, pero Golpe cárate Que ya te irá Bueno, ¿le das o qué pasa? Yo estoy esperando tener el cazabicho, ¿vale? No, nada Hay muchos bichos por aquí Vale Ah, nivel 16 ¿Qué es el cazabicho? No ese Mierda Saca un Raidon Y a ti un Mewtwo, claro ¿Qué podría ir mal? Charmander A ver, mimético No ¿Qué ha fallado? ¿Qué tiene terremoto? Bueno, venga Pero, por tu padre, ¿eh? Hazle ya tinieblas Y me cago en todo, loco Vale Que me ha bajado la precisión varias veces A ver Charmander, no me jodas, ¿eh? No me jodas Charmander, que te está haciendo crítico Charmander ¿Cómo se te muera Charmander ya? Apagamos, ¿eh? Dejamos el capítulo en 15 minutos Yo lo veo, ¿eh? Ay, Dios Espérate, voy a curarme Espérate porque, vaya tema Ve enfrentándote mientras al tío ese que me ha acabado de enfrentar y ya está ¡Corre! Joder Vaya tierra No, si En estos capítulos no os vais a aburrir en ninguno En ninguno os vais a aburrir Porque Estamos en tensión O sea Que un Mewtwo casi me mata a Mew Que es el más fuerte con mucha diferencia de mi equipo O sea, imaginaos si me lo llega a matar Y le saca a nueve niveles, ¿eh? Ojo Pero es que encima sabe terremoto, ¿sabes? O sea, que es poca broma con el Mewtwo Que aprende terremoto Me cago en la hostia Este Sider me ha metido un golpe cuerpo crítico Cuidado con aquel imón Vale, a ver ¿Cuál es el cazabichos que te has enfrentado? ¿A este de aquí? Sí Ahora voy a ir yo a curar mientras que tú A ver Joder, venga Estamos de pájaro legendario ¡Oye! ¡No veas! Venga, a ver Yo qué sé, tío Potato tiene tenaza Onda trueno, tío Me cago en tu estampa Tenaza Cascada Es un molte de agua, tío Hostia, un pájaro legendario de tipo agua molaría un montón Cazabichos a Caterpie ¿A Caterpie me vas a sacar? Espérate Por lo menos te saco un bicho A mí me ha sacado Venomoth también ¡Muy hijo de puta! ¿En serio lo has hecho guillotina? ¡Pobre Caterpie! Y suba a nivel 17 ¿Quién está ahí? Deja de espiarnos Dice el tonto lava este ¿Ese es el que me tenía el Mietu? Sí, a ver que me tiene a mí Miedorano ¡Poliva! Guillotina otra vez Dos guillotinas seguidos Cristian, ¿cómo te quedas? Me parece correcto Quita lo que te iba a decir Quita al cabuto ¡Tanta espada, ¿qué hablas? Mátalo ya 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 me cago en la puta Y hace dos de espada, ¿vale? Y reza porque no tenga ataque rápido O algo de eso Vale Buah, chaval Vaya puto miedo Me ha entrado en el cuerpo Bianco puto suba el 16 Y Angrimona el 26 Van a tocar este pavo, ¿vale? Ese es el que tenía Waterfree Originalmente Sí, pues a ver que nos saca aquí Imagínate un Waterfree Jamás te había visto por aquí ¿Eres bueno? Sandrille A ver que... Nivel 20, ojo, ¿eh? Ojo ¡Ductrio! De tipo tierra para la cosa Vamos a ver ¿Qué podemos hacer contra... Tenemos a Potato para desfazar No me quiero arreglar, tío Adelante, HeroBite Que no muera, por favor Descanso ¿Qué le va a hacer a HeroBite Si tiene 20 ataques de tipo planta? Al Ductrio Golpe-cárate Tiene danza espada Se está subiendo mucho el ataque Golpe-cárate ¿Por qué no eras con tinieblas? Acabas antes No, realmente son dos golpes igual Ya está ¿Qué defensa especial tenía Ductrio en esta generación? Que le metió un Mega Gotari a sobrevivir Y ahora aquí hay dos más, ¿eh? De momento voy bien De momento no me hace falta curar Voy a llamar al capítulo a Dios de nuevo, Freyling Joder, tío Están condenados los personajes que se llaman Freyling, ¿eh? No duran... vamos Yo, pues vale, jugaré Tengo un plan de... ¿Jugar a qué? ¿Qué estamos hablando? ¿A qué quieres jugar? ¡Zap 2! ¡Claro! Ya está, ya han salido los tres pájaros legendarios en el mismo capítulo Quita ya a Bianco, puto ¿Te imaginas? Voy a meter a Bardian, no me fío Deslumbrar, me cago en tu estampa Dime si... ¡Venga, botar! Hostia, menos mal que ha quitado el cabuto Es que lo saca del server, tío Daño... Que tiene puño trueno, ¿eh? Mira, vamos a cambiar Quita, vale, for Quita, vale, for A ver, Avelino No, Charmander No, mentira No quiero usar más al Charmander Que te haga carrito Charrito Va a utilizar a Gloom Vale, Gloom es más asequible Grimer Hombre, tengo... Tengo confusión con Senpai, a ver Confusión A la puta Tipo tierra, tipo veneno ¿No? Y Odis Ahí a mi mierda, ¿no? Ah, yo, Odis y tú, Gloom Curioso Tico taladro ahí Acelera, acelera, Cristian ¿A qué? Porque si no, no avanzamos rápido, tío Oh, Manidre El dios Elix Por el Elix, Elix, Elix ¿Qué coño lo has hecho? Me das reventa Ah, danzate, talo ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? ¿En realidad? Es que tiene un billet original Espera, espera Está brillando No ha funcionado, billetina, ¿eh? Espérate Dime que tengo super pociones, por favor Sidra Me parece correcto ¿Es ataque aéreo lo que me va a hacer? O ataque aéreo o viento cortante Uno de los dos No, porque eso era Estás preparando un ataque aéreo Y mira lo que me ha quitado a mí, ¿eh? Es un puto billet, ojo Menos mal que he dicho Mira que no Pico taladro, un sidra, tío Un pico taladro, ¿vale? Nuevo ataque, nuevo ataque Doble ataque Ey, apréndelo Es tipo bicho Puede envenenar No tiene mucha potencia Pero es de los pocos ataques de esta generación Para hacer daño al tipo psíquico Apréndelo Vale, que le quito Cabezazo Lo que tú menos uses Cabezazo Es que con mimético tengo acceso a muchos ataques O sea que Squirtle Clefable Me parece correcto Ah, vale, no, Clefable No Ya me da un miedo Vamos a hacerle doble ataque Pum, pum Con tu cara negro Pum, pum Estoy envenenado Ciudad Carmín Y en Ciudad Carmín podemos atrapar un Pokémon Porque nos dan la caña vieja Vamos a tirar la caña A ver Me da miedo Voy a ir a comprar Eh, ¿dónde es la caña? Al lado del centro Pokémon Pero antes fui a ir a comprar Pokéballs Por si acaso Porque me conozco Espera Hay super pociones ya, tío Hay super pociones ya Yo es que las tengo que comprar Porque a mí con una poción Le curo lo que viene a ser una puta mierda ¿Sabes? Super poción Vamos a comprar Yo qué sé Cinco, tío Yo he comprado nueve Es que no soy rico A ver Vamos a ello A ver Yo soy el gurú pescador Me encanta pescar ¿Y a ti qué? ¿Te gusta pescar? Sí Me gusta tu estilo Toma esto, jovencito Recaña vieja Gasly Hijo de puta Perfecto Hijo de puta Nivel 5, tío Ponle Freiling Porque está muerta No, a este le tengo que poner Joder A este ya tengo yo otro nombre Para él Estás a nivel 5 No me toques la nariz Lo bueno es que solo te pueden salir Gasly Esto no vale, gente O sea, yo no le he vencido ni nada No, no, no Raígor Tú te quedas conmigo A los cojones Me hace tú a mi remolino Hostia, ¿y cómo le veo yo a Garry, tío? Sacándolo y volviéndolo a guardar No sé qué temes Pokémon Gas Podría ponerle pedo de nombre No No creo yo que sea muy inventado eso Agarre, ¿me estás haciendo? ¿En serio? Te voy a lanzar Pokéball Si hacía cámara rápida, ¿vale? ¿Te parece correcto? Porque a mí sí Que no se va a dejar atrapar el Raígor, tío Verás que al final no vas a poder usar al Garry Tío, pero no le tires las Pokéballas ¿Por qué sí? ¿Qué hago? No puedo hacerle nada ¿Algún ataque de tipo normal no tienes? Que este sobreviva, ¿no? A ver Este lo que tiene es roca Y roca Tírale algo tipo roca, loco Se lo va a comer, tío Verás que lo va a hacer Tírale algo Ay, lo va a matar Tío, que los Pokémon de nivel 5 son de nivel 5, ¿vale? Venga, anda Raígor atrapado, ¿qué nombre le pongo yo a este? Yo le he puesto Capran Ya, pero que esto es un Raígor No tenemos ningún amigo Que ese Pokémon favorito sea Raidon Poléquica Poléquica, mismo ¿Eh? Poléquica, mismo No, tío ¿Dónde vas? Ay, le he mao Hombre, tiene un taladro por cuerno Vamos a ponerle Simón Simón dice No, ten Oye, y digo yo Vale, sé Pues nada, gente Yo tendré que debear para el próximo capítulo Me estoy viendo Oye, todavía podemos atrapar uno más ¿Sabes qué es lo gracioso? Si estamos dejando a los Pokémon muertos en el PC Se van a quedar muertos Porque aquí no se curaban Ya, ya Eso te lo dije yo en el primer capítulo Creo No sé Yo lo sé desde que he jugado a Pokémon a Pokémon De hecho, podemos atrapar tanto en la cueva de Igret Como aquí Capturando Pokémon Porque se nos van a morir Cuidado, ¿eh? Cuando ya entra a mí A ver ¡Pues claro! ¿Por qué no? El Pokémon número 69 de la Pokédex Hijo de puta ¿Qué potra tiene? ¿Os habéis fijado en la potra que tiene este cabrón? ¿Y la suerte que tengo yo? Ven ¿Qué coño está haciendo? ¡Fisura! ¿Qué dices? ¿Cómo, cómo? No puedo cambiar Charmander está Ya está luchando Charmander ¡Ay coño de la madre! Adicción A ver Hostia, tiene transporte Tiene transporte, ¿sabes? Ya está Bellsprout atrapado Sí, bueno, espérate Tiene dos intentos No jodas Va a hacerle doble ataque ¿Vale? Vale, perfecto Arcanine invisible está furioso ¡Ah, sí! A ver, qué nombre le pongo al Bellsprout Yo lo tengo ya, claro No sé qué nombre ponen el puto Bellsprout Espera, espera No, no puede ser No hay dildes ¿No hay números? No Ay, ponle Nanaki, tío No, es más Vas a ser Freilin, tú Freilin reencarna en todos Tú vas a ser Freilin Freilin vuelve a nosotros Pues nada, le voy a poner Planty Como Planty el macetocito Vale, ahora vámonos a la cueva Diglett Y atrape el que atrape Se va a llamar Pene, ¿vale, gente? Porque es un Diglett O sea ¿Vale? O sea, todo así O sea, ¿por qué, tío? Voy a mirar cuántas Pokeballs me quedan Que no me fío yo Golem ¡Pues vale! Yo he más pinta de testículo Que de... Ay, que he puesto a Senpai No, a Senpai, no Charmander Paras, ¿en serio? Ya, tiene dos ¿Qué te ha hecho? Oh, oh, oh Espérate Ojo, que es un Paras con Escavar, ¿eh? Ojo Yo solo te digo Mira lo que me está quitando a Miu Siendo el nivel que tiene Y que, hombre, es un Pokémon full evolución Un Paras con rayo solar Un Paras con rayo solar ¿En serio? Lol Es que tiene Psíquico Pero, pero, por favor Bueno ¡Ja, ja! Bueno Golem Megatón ¿Que se da un mote a Golem? Hombre, por supuesto Bueno Pene Súper, súper genial Me cago en la puta Bueno, ya, ¿no? Digo yo Dejamos aquí ya, ¿no? Yo quiero mirar antes Que Pokémon tengo en el PC Los Pokémon que he atrapado Tío, los miras detrás de cámara No, no puedo, tío Tiene que verlo la gente Lo que tienen A ver, el Simón solo tiene agarre Y llevo ya dos Pokémon de tipo roca en el equipo No me conviene Quiero dejar un Pokémon en el PC Sí, ¿qué pasa? Porque tengo a Freelint Tienes que dejarlo tú también El que yo tenga que dejar Así que, ¿cuál dejamos? Deja Deja El que he capturado por Avelino Geodude Deja Geodude Dejo al Golem Y tú dejas a Avelino Me parece correcto Tengo 20 Pokémon de tipo roca, ¿sabes? Avelino Ha sido un placer Hola, Freelint Bueno, pues Escavar y rayos solar Tiene paras, ¿sabes? Saca al que has atrapado Cuando yo he atrapado Al Arcanine ¿Cuál ha sido? El Belsprout El Planti Planti el macetocito Fisura, agarra y martillazo Joder, con el Planti de los Vamos a ver qué tiene Freelint Teletransporte, bien Me será útil Danza Pétalo, teletransporte Metrónomo Y puño Puño fuego Puño fuego, tío ¿Y Capra? Espera Vamos a curar a Planti el macetocito Psíquico ¡Casi nada! ¡Casi nada! Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí ya Como pano, ¿no? Como pano Lo vamos a dejar aquí Ha sido un buen día de capturas La verdad Freelint Ha ido y venido O sea, quiero decir Era un Era un Flareon Luego fue un Pikachu Y ahora es un Arcanine Yo creo que está bien Así que nada, gente Esperamos que os haya gustado El capítulo de hoy Recordad Responder a la pregunta De arriba del layout Recordad también Que el siguiente capítulo Se estrena O sea, se estrena O sea, se publica En el canal de Cristian Es muy importante Esto, ¿vale? O sea, que os tenéis que suscribir Si queréis, sí Y si no queréis, también Si queréis aquí la serie Mayormente Y nada, gente Nos vemos en el próximo capítulo Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Oh!